En el vídeo anterior seguimos explorando el planeta Cobus. Allí conocemos a Zeta, un droide de la Alta República que llevaba años abandonado. Zeta nos encomienda la tarea de recuperar la llave de Tadalor, escondida en una antena. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Entonces, primero medito... Y ahora me enfrento a ellos. ¡Tenemos a uno! ¡Vuelve aquí! ¡Ah, mira qué fácil! Es un hombre. Especifica tu programación. Por los piratas... Me vale. ¡Estás muertísimo! ¡Estás muertísimo! A ver, ¿qué hay aquí? Parece otro fragmento. Otro fragmento más. Camisa táctica. Esos piratas mantienen al Imperio a raya. Al menos sirven para algo. Vale, y esta es la entrada que yo tengo que ir. Pero antes voy a mirar por aquí. No sé si habrá algo. Por ahí ya he estado. Así que no. Allá vamos. Nuevo objetivo. Ve a la antena del bosque. Vale, son droides. De ahí me atacarán. Vale, son droides. De ahí me atacarán. Vale, son droides. De ahí me atacarán. ¿Lo has visto también, bebé? No estamos solos. Parece bloqueado. Ah, bloqueado. A ver qué puedo hacer. Puedo ir por esa pared. Hasta ahí no va a llegar. Pero puedo ir por esta pared. Si corto esto no se me caerá en la cabeza. Ah, eso parece un puente. Iba a decir, no se me caerá en la cabeza la cueva. Este es bien bonito. Estoy listo, bebé. Probemos otra vez. Vale, ¿llego desde aquí? Sí. Menos mal. He encontrado. Algunas de esas rocas están sueltas. Pilares de basalto. Enormes pilares de roca pesada y quebradiza pueblan el bosque de basalto. La actividad sísmica bajo la corteza planetaria desarraigó estos árboles de piedra e hizo surgir estas estructuras totalmente formadas. Aunque la piedra ya no crece en su superficie porosa, proporciona un soporte para que se establezcan formas de vida orgánicas rudimentarias. Los eruditos llaman esas estructuras centinelas de piedra. ... Esto resbala, ¿verdad? Sí Entonces por eso Puedo ir por esa Esta para que vaya así Y luego salte al otro lado, supongo Y luego al otro lado Y luego me pueda enganchar aquí Ay, por ahí arriba No sé si se podrá llegar ¿Qué será esa antena, colega? Santaricree dijo que tenía la llave a Tannalor Z también lo cree Hay un modo de averiguarlo El imperio Creo que no nos han visto Vamos Llegaré a esta ahí abajo Desde ahí No sé si llegará a este pilar Pero es que no queda otra, ¿eh? Ah, me puedo colgar ahí Y hacia abajo Nada Vale Ya estoy Vale, se están peleando los droides Y los piratas Continúan cumpliendo el protocolo Alterad la formación Espero que estén muertos de verdad Yo creo que no llego Al volver sí Porque eso está más alto Pero creo que desde aquí hacia allá Ah, no Uy, 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 uy ¿De dónde has salido? Vuelve aquí No No sé qué hacer No he acabado contigo Vale, si lo paralizo Eres rápido, ¿eh? Ahora Vale, se le puede romper el escudo Bien Si quieres puedes irte a casa Yo me ocuparé del traidor No lo subestimes Tendremos suerte si salimos vivos No se trata de suerte Sino de habilidad Al menos para mí Debieron de lanzar esta cápsula Desde la Lucre Hulk Guerras de territorio La cápsula de la clase Lucre Hulk Que transportaba droides de combate Y otras fuerzas separatistas Al campo de batalla Durante las guerras clon Las coordenadas de destino Suelen garantizar Un aterrizaje seguro Pero esta cápsula Iba Sobrecargada Y fue derribada En el área De la grita de basalto Vale, ¿quiénes son Los esos dos Que Que estaban hablando Soldado con escudo Si desvías sus ataques Con porra Quedan vulnerables Les puedes quitar el escudo Con tirón Con la fuerza Eso lo he intentado Y no funciona, ¿eh? Los soldados con escudo Se despliegan allí Donde el imperio Necesita aplastar insurrecciones Van armados con porras Y escudos pesados Y hay pocos insurgentes Que puedan penetrar Sus defensas O soportar Sus brutales ataques ¿Quiénes son Los que han hablado Hace un momento? Sí, yo creo que Este salto de aquí Es para volver Vamos a por esos cabezacubos Eso es porque Las tropas están distraídas Como tú Concéntrate Ah, no puedo atacar Al del escudo Ese sí me interesaría Matarlo Así por la espalda Pero Ay, mira Ahí hay otro ahí Ese no lo había visto Ahora me queda solo El del escudo A ver si en verdad Es que dice Que se le puede quitar El escudo Lo agarra fuerte No es tan fácil De quitarle el escudo Generaciones de Raukas Se criaron aquí Y entonces El imperio arrasó Dispararon a todo Lo que encontraron A su paso Misma historia Distinto planeta Los Raukas Son criaturas agresivas Y beligerantes Más aún A la hora De defender A sus nidos Esta variante Forestal Incuba Sus huevos Durante una decena De ciclos lunares En Coboz Y cada miembro Defiende La anidada Como si fueran propias Esta generación De huevos Sin embargo No sobrevivió A las duras condiciones Del planeta Como tenía que haber mirado Antes de decidir A ver He venido por aquí Antes de decidir Si se podía saltar O no tenía que haber mirado Esto No creo que se pueda saltar Y me he dejado aquí Un camino Tengo que ir Mirando Más a menudo Los Y ahí Se puede bajar El mapa Porque me estoy dejando Atrás zonas nuevas Si no miro el mapa Yo creo que puedo Volver después Ya está ahí otra vez ¿Qué? No veo nada Juraría que he visto Algo pasar Eres tú Oh no Me está temblando Lo lamentará Que alguien más Que alguien más lo ataque Está herido Sí Vale, activar Puedo ir por abajo Puedo ir por abajo Que es lo que hemos visto Del mapa O llegar hasta aquí Y volver a esta zona Así no puedo volver Vale, o sea que hay que tirarse Por aquí Colegas, ayuda Ven Ven ¡Simulante! Todavía no se me da muy bien este bicho ¡Eh, BD! ¡Colega! Siempre lo clavas Pantalones de cazador La venganza de fangorrino Los fangorrinos tienen mal carácter A menudo pisotean, aplastan o vulverizan a quienes se ven atrapados en sus embestidas Ni siquiera los soldados imperiales entrenados pueden enfrentarse a un fangorrino que defiende su morada Vale, ¿y ahora? Pues según el mapa El camino es por aquí Ahora sí ¡Ay, qué sé! No sé lo que estoy haciendo He saltado por saltar Sé que es por ahí Seguro Pero cuando salto aquí ¿Qué tengo que hacer? Ey, ey, ey No sube ¿Por qué no sube? No se sube No sé hasta dónde tengo que llegar Cuando subo por ahí Chantas con el techo Vale, sé que es aquí Pero... Ah, ya sé Ahí En las hierbas Incluso antes de que la dañaran Es imposible que Zeta llegara hasta aquí Claro que en la época de Kree no se enfrentaban a ningún imperio Lo que daría por poder ver aquella galaxia Anda, ¿y esta? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Calma, calma No quiero problemas Tranquilízate Soy amigo Ay, madre de las lunas Qué alivio No sirvo para luchar Vine a ver esa increíble construcción de la Alta República Pero no me esperaba tener que andar espantando bestias a golpe de diario de campo Perdón Estoy divagando Mala costumbre Soy Toa, por cierto Soy Cal Y este es BD1 Mira Dudo que al imperio le haga mucha gracia verte por aquí ¿Por qué no vuelves al sendero? Ay, creo que mejor te hago caso Otra misión secundaria Un rumor Ve a la antena del bosque No, esta es la principal, ¿no? Investiga la cámara Ahí está Y me deja, a ver Investiga la cámara de la Alta República en el bosque Toa no ha podido dejar de hablar de una especie de cámara de la Alta República en el bosque Te pide que lo investigues por ella Vale, el fuego hace daño Se han molestado en hacer que el fuego haga daño Vale, este es el atajo A ver Este es el que yo decía que era de vuelta Bueno, ahora puedo Descansar aquí Vale, ¿dónde está ese atajo? Vale, creo que voy a tener que seguir avanzando Aquí hay un salto y me da a mí que es a partir de aquí Saltar de aquí a algún sitio, puede ser ¿Has visto a qué disparaban? Era un droid espía Alguien más tiene ojos aquí ¿Quizá los piratas? Tened cuidado Se ha visto a un Jedi cerca No me digas eso No estoy preparado para el combate Pues prepárate A ver A quién puedo atacar Desde aquí ¡Un instruyo! ¡Disparad! ¡No puedo alcanzarlo! No llegará muy lejos ¡Oh no! ¡Se ha enfadado! ¡Mantened la calma! ¡Espera que te duela! ¡Esto es el fin para mí! ¿Qué quiere el imperio de un planeta olvidado como Kobo? Esto es para volver 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 Ah, otro bicho esto Pero está durmiendo No le hace daño Mejor Esta vez mejor Le podría haber lanzado a las piedras Pero bueno, quizás otro día Vale, ahí Charcas de fangorrino Las charcas están llenas de barro volcánico Que burbujea a través de las fisuras Que hay en las profundidades Los fangorrinos que a menudo descansan En estas charcas se cubren Y se fortifican con esta sustancia Esta segunda piel es muy similar A las columnas de basalto Que definen el paisaje Vale Puedo ir por arriba Que a lo mejor, a ver A lo mejor es por ahí Por donde se llega el rumor Pero antes voy a mirar El resto de la zona Todo tuyo, BD No se le puede hacer nada A esta gente No se puede hacer nada Al menos por ahora Vale El objetivo principal está por esa dirección Entonces parece Podría ser Que esta zona Es la que se dirige A donde yo quiero ir Entonces debería haber primero la otra Ay, no sube Ahora La pasquita más corta Los suministros imperiales Están dirigidos al escuadrón 0-1-3 El cargamento era escaso Las raciones agotadas Estas tropas estaban desorganizadas Desmotivadas Y desesperadas Corte militar Vale, entonces me quedaría mirar La parte de arriba Intentemos no acabar como este tipo Ay, me ha visto Vale, lo puedo probar Pero algo me dice De un golpe Fuera Muerto de un golpe Este es como el Rancor Que me da a mí Que todavía no A ver, esto no es muy creíble Desaparece la roca Ay, no, no, no Puede ser otra de esas cámaras De la Alta República Ahí no puedo entrar Pero puedo ir por ahí Tengo que hacerlo por el aire Vamos allá No No Probemos otra vez Ahora sí ¿Qué me dices, colega? ¿Te apetece un rodeo? Vale, o sea Lo que llevo La llave que llevo Abre este tipo de puertas Yo ya he visto antes Este tipo de puertas Y estaban cerradas Eso significa que Ahora puedo abrir Todas esas puertas Te doy la bienvenida Cámara de la razón El camino que debemos recorrer No siempre es claro Solo con paciencia Reflexión Y la sabiduría de la fuerza Se revela al fin la senda Vale, no parece una cámara muy grande Está solo esta zona Y esta de aquí Algo me dice que Por ahí todavía no puedo subir Entonces ¿Creen que hay algo Tras el abismo? Así es Un planeta Pues espero que valga Tanto esfuerzo Hablar del futuro Dos Jedi discutieron Sobre el próspero Proyecto del abismo Y si su éxito Justificará La inversión actual En Coboth Vale, ¿y ahora? Era solo ponerse encima Nunca he visto a Santari Kree Arredrarse ante un desafío No Y parece tener una motivación Excepcional Con esta tarea concreta Los objetivos de Kree Dos Jedi de la república Reflexiona sobre Santari Kree Y sus objetivos Les ha impresionado especialmente Su fervor por esta misión Vale, ¿puedo entrar por la grieta Con esto en la mano? O no cabe por ahí Por ahí no cabe, ¿no? Por ahí no cabe Yo sí, pero Esto Eso no cabe Vale, ¿ahora cómo puedo hacer? Para llevarlo al otro lado Ah, y se destruye Cuando está fuera Se destruye No, no entra Y aunque lo lance desde allí No creo que llegue ¿De qué me sirve eso? No lo sé Ah, el otro sirve para Claro Claro Para mover el puente hasta allí Vale Yo creo Creo que es por aquí primero Ah, ahí hay otro Ahí hay otro Ah, ahí hay otro Ah, ahí hay otro Ah, ahí hay otro No funciona. Está roto. Vale, ¿y este está roto también? Este no. No funciona. Hay muchos caminos. Cerrado. Vale, desde aquí puedo llegar ahí, dar la vuelta. No, si salto hasta ahí, puedo llegar arriba, creo. Vale, yo creo que desde aquí puedo llegar hasta allí arriba. Ahí. Mi Padawan es impaciente. Como todos en algún momento. La cuestión es, ¿cómo lo superará? Justo a tiempo, dos Jedi discuten sobre un estudiante con problemas, sobre la naturaleza del crecimiento. ¿Qué es eso, colega? Una reunión secreta. Hay algo escrito en la pared. Está en código, pero es sencillo y se escribió con prisa, siendo fácil de descifrar. Nos vemos donde siempre más tarde. Vale, esto me lleva otra vez al principio. ¿Puede que Zeta sepa algo sobre esto? Dos discos de datos. Ajá, me puedo llevar este. Llega. No llega. No llega. Pero eso me da a mí que no es un sitio para colocar, ¿eh? No, no es un sitio para colocar, pero entonces, ¿cómo llego hasta ahí? Vale, al menos sé que me puedo llevar a ver. Ah, así es como llega. Otro eco. Qué lugar más chungo para poner un eco, ¿no? ¿No hay salida? Ah, ¿qué sentido tiene esto? Vale. No. Puedo dar con la solución. Callejón sin salida. Un padawaz se frustra brevemente intentando resolver un puzzle. Pero yo ahí ya he llegado. Y esto está cerrado. Este puente de aquí no me sirve de nada porque yo hasta aquí ya había llegado. A no ser... Ah, mira. Ah, hay que colarlo. Hay que colarlo por ahí. Pero entonces necesito otro más. Y el que está allí no puede ser. A no ser... A no ser que desde aquí arriba ni lo pueda llevar. No. Si estuviera aquí cerca, creo que sí. Pero claro, si bajo... Bajo como lo vuelvo a subir de nuevo. Vale, está claro que tengo que colar... Uno de esos ahí, pero este puente tiene que estar activado. Ahora voy a probar otra cosa. No. Destreza. Nueva ventaja adquirida. Bien. Investiga la Cámara de la Alta República. Completado. Mira. No, pero falta algo, ¿eh? Falta abrir aquella. Ah, mira, mira, mira. Este se va. Se abre este. Pero esto es para volver, para salirme de a mí. Vale, desde aquí no lo puedo colar, ¿verdad? No llega. A ver, este no llega. Uy, casi. No, no va a llegar. Necesito el otro, el que está en el otro lado. Necesito este. Necesito el otro, el que está en el otro lado. Necesito el otro, el que está en el otro lado. Necesito el otro, el que está en el otro lado. Necesito el otro, el que está en el otro lado. Necesito el otro, el que está en el otro lado. Necesito el otro, el que está en el otro lado. Necesito el otro, el que está en el otro lado. Necesito el otro lado. Necesito el otro lado. Necesito el otro lado. Necesito el otro lado. Y subido aquí arriba no llega. No llega. No llega. No llega. Ya es la salida. Vale, espera, espera, espera. A ver. A ver, ¿yo puedo ir aquí? No. Iba a lanzarlo, pero no. Esto lo llevo para el otro lado. Ahora subo por la cuerda, ya tengo este puente, ya estoy en el otro lado. Vale, es así. No, no. Let's go. Gracias por ver el video. Y ahora sí está lo suficientemente cerca para llevármelo. Hay un sitio donde pueda colocarla más cerca porque si fallo... Que si fallo tengo que dar toda la... Otra vez tengo que volver a... Ah, pues no fallé. Bueno, teóricamente esto tiene que abrir esta puerta y más vale que haya algo interesante dentro. Ya está. Esto es todo. Un emisor. Pues no merece la pena. Ya está. Ya está. Vale, esta ubicación está hecha. ¿Ya el rumor no está aquí? Vale. 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 Yo creo que esto que está aquí es el camino principal O sea, faltaría este Y la que me he dejado atrás Esto que me he dejado atrás, que parece que es una cueva o algo así que hay arriba Y ahora para volver, lo mismo Ya, pero no me atrevo con ese Es que de un golpe me mata, ¿eh? Vamos a dejarlo ¡Arriba! ¡Esto está al fin! Recordad lo que os puede hacer este trasto ¡Pero extrañedlo! El objetivo bloquea mis ataques ¿Dónde está? ¡Para atacadlo! ¡Rápido! Se tropiezan y todo, ¿eh? ¡Dale otra vez! ¡Ah, se lo quité! Hay que dejarlo pulsado, ¿vale? ¡Que alguien entre ahí! ¡Ah! Vale, ya sé cómo quitarle el escudo Y este está aquí ¡No, no, 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 no! Ah, me pilló Vale, este bicho ya se me da mejor Ah, creo que tengo que ir desde arriba A ver, agárrate o no A ver, agárrate o no No, desde aquí No, desde aquí Él sube desde aquí Ahora por la pared Y ya está Esto repala y ya no puedo volver Así que cuidado Ah, pues no, no resbala Vale, cuesta respirar Vale, cuesta respirar Tengo que hacer rodearlo Sí, ahora cómo se rodea esto Y ahora No No, no salte Este lo ha muerto Nada Si te quedas ahí Estás muerto BD Lánzame un estimulante Otro disco de datos Lánzame un beso Lánzame un beso Lánzame un beso Lánzame un beso ¿Esta sustancia tendrá algo que ver con la antena? Polvo de cobo Una materia muy volátil Única en este sistema de la galaxia Sin un análisis más profundo Los elementos que componen esta sustancia gaseosa Siguen siendo un misterio Y ahora está allí Luego por la pared Supongo que la pared de enfrente también No Menos mal Que he podido huir Se chocó contra el techo Por eso no pudo saltar Antena del bosque Vale, tenemos una zona Bueno, la zona central Ahora Esto está cerrado Una mesa de trabajo Y tres zonas sin descubrir Y otra parte cerrada Estas partes que tienen Lo que quiera que sea esto Mira, me lo voy a decir Pero esto ya lo hemos visto antes Barrera de cobo Una barrera impenetrable De materia pulverizada Y altamente magnetizada La manipulación normal No es efectiva contra su estructura Y puede resistir incluso ataques De la espada láser Solo existe la fuerza Más mesa de trabajo Ah, no puedo caer Ahí por lo menos dos Y ahí tampoco Por ahí sí puedo bajar Por aquí no Vale, solo puedo bajar por la parte central Y hay más Vale, empezaré por aquí Y este otro lado Quizá puedo subir por ahí arriba Y allí me puedo enganchar Allí al final Pero bueno Primero vamos a empezar por aquí Que parece más claro No hay electricidad Este sitio parece haber sido Abandonado y olvidado Ya Supongo que Z no lo olvidó Después de todos estos años Nunca desistió de su misión No podemos decepcionarlo Vaya ¿Qué es eso? Ese bicho está atrapado No puedo liberarlo Por ahora pasemos por debajo Sí Por ahora no podemos hacer nada Porque está atrapado En la sustancia magnética Cuando sepamos Como abrirla Podemos volver aquí Vale, atajo De raro Pues Por aquí Vale Eso ha dolido Encontremos otro camino Quizá podamos ayudarlo después Esa cosa puede liquidarnos Plumas épicas Las piazas Reinas de los cielos Y las llanuras Como uno de los principales Depredadores de Cobos Un terror Para cualquier criatura En que se fijen Esta criatura Nómada Rara vez se posa Y si se ha Asentado temporalmente En la antena Ah sí Y si se ha asentado temporalmente En la antena El bosque Podría ser Que esté herida O en peligro Vale Estos bichos Se pasan todo el día Volando Y si se posan Es porque están Están heridas Seguramente Vale Por este lado Nada Entonces hay que ir por este Hay que ir por la pared Vale Vale El atajo Ya tengo otro atajo Algo por aquí Tiene un apetito enorme Muy bien Vamos Ay este no es el bicho Que no quise matar antes Ah no No es igual A este ya lo he matado Este no es tan No es tan difícil Pues sí Es el mismo Ayúdame colega Salto Colega Ayuda Oh Esta vez no me pillaste Pues me ha costado Más de lo que yo esperaba ¿Has encontrado algo Colega? Mogu Cuidado Con sus agarres Espera atacar Cuando sea vulnerable Después de intentar uno No se detendrá Aunque le cortes Una extremidad Actuará de forma Más agresiva E impredecible Los mogu Son desprendedores Violentos Conocidos por acechar Y asaltar Agresivamente A sus presas Como todo lo que está aquí Todos son iguales Hay criaturas Muy similares A los mogu En planetas De clima variable Pero todos Comparten un rasgo Su temperamento Tratarán de agarrar Y golpear A sus objetivos Lanzándolos Y envistiéndolos Por muy herido Que esté Un mogu Peleará Hasta el final No se le puede hacer nada Bueno Al menos existe No lo atraviesa Vale Pero me ha quitado Un montón de vida Te vas a escanear Nunca antes Había visto Tecnología así Telescopio auxiliar De la antena Estos generadores Cargan el aire Con corriente De energía Muy intensa Similares Tanto en poder Como en peligro A las tormentas Iónicas Intelesterales A juzgar Por el óxido Y la maleza De la estructura No se ha utilizado En varias décadas ¿Por qué Laman a esto Telescopio auxiliar Cuando es un generador De energía Y mira que he desguazado Máquinas En braca Interruptor dirigencia Ah puedo bajar Supongo que tendré Que bajar Y no se si habrá Algo esperándome Ahí Pero bueno Vamos allá Amplificador de orbe Un curioso Accesorio Tecnológico Jedi De la época De la Alta República Que estabiliza Concentra Y amplifica La energía Potencial Errática Que se almacena En los orbes De cobo Vamos a ver Es donde hay que Colocar un orbe Y los orbes Salen de aquí Ah mira Como en la cámara De Z Vale si lo toco No Solo le afecta A las partículas Estas que están Ah mira Puedo Puedo descansar A las partículas Que están Más entetizadas Vale Ya estoy Ah y los bichos Estos Las cosas Estas Tampoco Pueden Pueden Llegar Eh Poder llegar Hasta ahí No Hasta aquí Eh Y luego Y de aquí Llego hasta aquí Y hasta aquí Pero para qué Para qué Tendría que llegar Hasta estos Dos plataformas Si puedo llegar A esta dot de aquí Ah porque aquí Hay algo Un disco de datos Si cruzamos eso No llegaré vivo Al otro lado Vale Vale Puedo bajar Lo que me faltaba A ver A ver A ver como Mi libro De ese Quizá A ver Desde aquí Llegará Eso Eso era lo que quería Eso era lo que quería ¿Estás muerto? Si Seguro Eso era lo que quería hacer Hace un rato Hace un rato Hace un rato que no miro El mapa No sé si me he dejado Algo atrás Vale Vale Esta estrada Ya la sabíamos Pero lo demás Está todo Vaya un truño De sitio Aquí Lo que no quiere comerte Intenta asfixiarte ¿Por qué me asignen Siempre estos puestos De Vale Vale Y eso ¿Cómo llego hasta ahí? No aparece Del mapa Hay cosas Que no están En el mapa Así no llega No se agarra No hay nada A lo que A lo que pueda agarrarse Y esto Ah mira Ahora sí aparece Aquí hay una liana No sé si esto Es para volver O hay que entrar Ahí Por esta parte Y vea Ya lo miraré después Bueno después Después no sé Porque no sé Cómo seguir Por ahí no puedo ir Ah por aquí Las criaturas Alrededor de la antena Están inquietas Será el polvo del aire Y las patrullas imperiales Tampoco ayudan Nido de fangorrinos Vale Lo que me faltaba Como haya más de uno Ya verás Confusión Fauna grande Mantén pulsado Vale O sea Activar Maceta Que es lo mismo De antes Que es la confusión De antes Contra criaturas grandes Los enemigos confundidos Atacarán a Kal Si no hay otros enemigos Cerca O sea Si hay más de un enemigo Bien Si no No sirve de nada Vale No voy a descansar Porque no me hace falta Esto no se abre Bloqueada Podría ser un problema Ahora si ¿Ves? A lo mejor Nos he hecho una mano Venga Vamos a intentar Bien Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pone examinar, dice mira y ya está Vale, ¿dónde estoy? Material táctico La puerta cerrada la hemos visto Y nada más, el único camino es este ¿Habrá algo dentro? No, no hay fragmento Vale, ¿y ahora? Por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese ruido que estamos escuchando todo el rato, ¿de qué bicho será? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no hubiera reaccionado antes, aún habría una república ¡Suscríbete al canal! 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 vale no se puede poner muy arriba no puedes subirlo mucho porque si no cae caen picados esto estará cerrado seguro pues mira no un atajo no 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 vaya a ser que aparezcan otra vez a mira dónde está este la meta cuerdas de mí ala ya no tienes el escudo vale ahí está el planeador y me va a llevar hasta dónde hasta el centro me va a llevar al centro tengo que subir por aquí por la pared toda esta estructura es la antena pero para qué sirve vale con cuidado por qué me destinaron aquí ni cómo ha podido colarse está debilitando aquí va muy rápido no puedes ganar es más rápido de lo que creía vamos a ver buen trabajo aparato rotatorio central es difícil imaginar la complejidad de los mecanismos subterráneos que operan los rayos iónicos de la antena de la superficie aunque es evidente que el aparato no se ha movido en años debe de haber una forma de controlarlo o es así solo hay una forma de averiguarlo ese camino está abierto pero si yo paso por aquí me atacan no y aquí no, no me atacan es que no puedo no puedo esquivar no sé si Z sabrá más sobre esto vale, otro punto de habilidad y ahora esto tenía que servir para otra cosa ahora se libera el pájaro pues ha funcionado sí espero que ahora no me ataque porque lo único que me faltaba era eso vale, subo por aquí parece que esa materia rara puede adoptar varias formas quizá haya respuestas en esa torre arriba de la antena yo ya he estado ahí abajo sí no me puedo subir yo ya he estado aquí, ¿no? no sube así que arriba no puede ser, pues no, no he estado aquí, entonces material cazador vale, y este me va a llevar hasta allí ¿por qué estos bichos no atacan al gigantón ese? no lo sé ¿acaso importa? quiero decir ¿nadie puede un intruso? disparando resiste contacto con el objetivo mi escudo ha perdido mi escudo ha perdido mi escudo ha perdido mi escudo ha perdido ayuda, por favor entrad no puedo seguirlo no puedo seguirlo podía haber despertado el bicho este claro claro, es lo que digo hay tantas cosas que se pueden hacer en el juego un disco de datos de la alta república y se me olvida tendría que haber despertado al bicho y mataba a todos estos atajo vale, pero ¿puedo volver? o sea, si yo hago esto sí, puedo volver así que ya esto no me hace falta solo para irme pues voy a aprovechar descanso bueno tengo dos puntos ¿no? descansar habilidades tengo dos puntos suelo usar las espadas duales así que lo lógico sería gastar más puntos en espadas duales suelta F justo cuando impacte un ataque enemigo para realizar un contraataque aún más devastador que hace tambalear a los enemigos cercanos punzada dual botón derecho y F y luego pulsa F de nuevo para lanzar una segunda hoja ah, da lanza dos hojas vale, vamos a ráfaga precisa vale, sería algo así voy a tener que descansar otra vez eso es por probarlo de la ráfaga precisa a ver cómo es concéntrate vale, es eso eh, es rápido eh, es rápido enemigo localizado deja de intentar ataca atacarle con rapidez no soy una amenaza eh, eh, eh ¿por qué me ataca a mí? se supone que cuando hago eso si hay alguien delante no me ataca que no me ataques a mí pesado pues no, me ataca a mí ah, por fin se ha dado cuenta de que hay otro ahí ay, todavía no no lo ha matado ¿qué está haciendo? están los dos mirándose ahí aquí no hay nada los voy a dejar ahí vale, aquí va una esfera que que sale de dónde y hace un puente aquí vale, ahora hay que saber de dónde sacamos una esfera ah, le dio lo mató ya está no, no, no ¿Me puedo subir ahí? Ahora sí me ataca a mí, ¿no? ¿Se tira? No, no se tira. Solo hacer eso gasta un montón de energía. No veo que haya ninguna esfera por aquí. No veo que haya ninguna esfera por aquí. ¿Sabes? Dulce. ¡Vamos! 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 He dejado algo atrás, algo que no he visto No sé Está muy lejos Y esta parte es la que me falta por mirar Según esto, en teoría, debería poder saltar y engancharme allí y subir Vale, ¿y ahora qué? Vale Ah, es solo para estos Camisa de cazador Oh, ya está Acoplador de orbes Mira dónde... Ah, no, no Este es el orbe A ver Sí Es el orbe que yo necesito rellenar Pero, ¿dónde hay un orbe? Parece que no hay nada que no haya visitado ya Peligro Excepto Pero no creo que sea eso Excepto esta liana que está aquí Y aquí hay algo Aquí hay un saliente que se puede llegar Pero no sé cómo Este saliente de aquí Ah, esto Claro, este es un orbe Me puedo llevar este que ya no lo necesito No me acordaba Uy, espera Vale, ahora Se supone que lo tengo que lanzar Y recuperarlo antes de que se Antes de que se desaparezca Y ahora Un dispositivo familiar Los mismos mecanismos de la cámara de efecto Nos acercamos Ese no está activo Ah, sí Sí Registramos toda la antena, colega Esta es la última parada Si la llave Atanalor es real Tiene que estar por aquí Y si no Quizá a Z le faltan tornillos A la rehabilitación No sé Bueno, descansar No, no es necesario Podemos irnos Ese cierre me suena Esto debe de ser Donde Santarikri quería mandar a Z La llave Atanalor quedó sellada Hace ya siglos Ha funcionado Parece que la antena se está encendiendo No encontramos respuestas No, no es necesario No, no, no. Bienvenida a Tannalore. Es precioso. Al próximo mundo que descubramos no le pondrás tú el nombre. Dale tiempo. Yo tampoco te convencía mucho al principio. Aún estoy dudando. Cuesta creer que al otro lado del abismo se escondía este paraíso. Ven. Quiero enseñarte algo. El ilustre caballero Jedi Dag Angera quiere guiarme por un mundo sin explorar. ¿Cómo voy a negarme? Nunca habría llegado aquí de una pieza de no haber sido por ti. Oh, ten cuidado. Si no puede que alguien piense que te has vuelto humilde. ¿Se puede jugar aquí? ¿Tengo mapa? No. No, no hay mapa. O lo mapa no disponible. Vale, entonces no sé qué hay que hacer aquí. No puede correr. No puede saltar. No tiene espada. La fuerza aquí es intensa. Justo como te dije. Construiremos el templo aquí. Sí. He pensado lo mismo. Oh, es simplemente maravilloso. Sí, es perfecto. He visto la galaxia, Santari. Y hay muchos mundos a los que no llega la luz de los Jedi. Pediré al Alto Consejo que entrene aquí a los iniciados. ¿En Tannalor? Pero acceder es bastante complicado. ¿Y si algo va mal? Nuestro templo será una fortaleza para la Orden. Aquí, en la frontera de la galaxia. El abismo bloquea las comunicaciones. Habrá que invitar a alguien del Consejo Jedi para que lo vea en persona. Llevan horas ahí dentro. Los miembros del Consejo no son conocidos por sus juicios apresurados. Sobre todo el maestro Rancisis. Mi duelo con el Gendai no duró tanto. Y al final ganaste tú. Sé paciente. Ese no es uno de mis puntos fuertes. Si vas a enseñar aprendices, más te vale mejorarlo. Tengo fe en ti. Como el Consejo. Confía en que hagan lo correcto. ¿Qué pasa? Avisa al resto. ¡Nos atacan! No estás aquí. ¿Y nos está hablando? Deberías estar aquí. ¡Libérame! ¡Por favor! ¡ ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Le falta un brazo. ¿Quién eres? Te he visto. Soy Kal. Kal Kestis. Y tú debes de ser da ganguera. Sí, así es. ¿Eres un Jedi? Sí. Pero las cosas han cambiado durante tu ausencia. Un Lord Seed corrompió la república. La convirtió en un imperio. Destruyeron la orden. Están dando caza a los que quedamos. Pero... Ahora estás aquí. Y podemos contraatacar. Juntos. Estás aquí. Estás aquí. Sí, he vuelto. La orden ya no existe. Debo regresar a Thanaror. ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo has acabado aquí? Nos invadieron. Los retuve tanto como pude, pero... Eran demasiados. La batalla fue horrible. Aún así no nos derrotaron. Aún no. No hasta que el Consejo Jedi ordenó abandonar Thanaror y luego se negó a contraatacar. ¿Lo dieron por perdido? Sí. Era mi descubrimiento. Era mi hogar y ellos querían que lo abandonara sin más. Dagan, espera. Me negué a obedecer y la persona en quien más confiaba me traicionó. No. ¡Basta! 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 Tienes miedo. Ayúdame, Benet. Aún estás verde, ¿eh? ¡Una lástima! ¡Enclenque! ¡Eso no es nada! ¡Colega! ¿Por qué te resistes? ¡Qué débil! ¡Malgastas mi tiempo! ¡Una ayudita! ¡Uf! ¡Me va a matar! ¡Irrisorio! ¿Asustado? ¡Qué fastidio! ¡Esa desgraciada orden! ¡Maldecirá el día que me traicionó a mí y abandonó Tánalo! ¿Desesperado? ¡Muere junto con la orden! Vale. ¡Esa desgraciada! Insuficiente. ¡Enfréntate a mí! ¡Qué fastidio! ¡Malgastas energías! ¡Ah! Aún estás verde, ¿eh? Insignificante. ¡Enfréntate a mí! ¿Por qué te resistes? ¡No sabes nada sobre la fuerza! ¿Asustado? ¿Ya está? ¡Vamos, lucha! ¡Eso no es nada! No me volverán a encerrar. Y ahora escapa, claro. ¡Fondo! ¿Osas enfrentarte a mí? ¡Fuera! ¡No soy el enemigo! Solo quedamos nosotros. ¿Qué te ha pasado? ¡Raby! Debí suponer que no me dejarías ir tan fácilmente. ¡Espera! ¡Raby! ¡Raby! ¡Suscríbete al canal! ¡Raby! ¡Raby! ¡Juscríbete al canal! ¡No! 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 Gracias por ver el video